mismos es que son negativas, son pésimas, son no puedo, no voy a salir adelante, mi cónyuge me va a ser infiel otra vez. Son conversaciones muchas veces de temor, son conversaciones arraigadas en nuestra niñez, a veces la religión te ha hecho daño. Tengo personas que me dicen Freddy yo nunca voy a una iglesia, esto y lo demás y les hago la pregunta ¿qué te ha hecho mal o Dios? Bueno es que el pastor, la iglesia, pero ¿qué te ha hecho mal o Dios? Es que todos los hombres son iguales, tal vez los hombres que tú has conocido y entonces muchas veces nuestras conversaciones que tenemos con nosotros mismos son muy negativas. La mente, hemos hablado de esto, tiene lo que vamos a llamar el día de hoy carreteras. Me recuerdo cuando vivía con mi abuela en México, a veces andábamos en ciertos campos donde no hay camino excepto los caminos que otros habían abierto y es un camino bien marchitado, entonces en vez de andar en el monte buscas el caminito que todos han caminado de polvo y tu mente es igual, tu mente tiene una manera. Por esto a veces alguien te dice algo y explotas, por esto a veces miras algo que no tiene nada que ver con tu presente pero te lleva de regreso a tu pasado. Entonces la mente tiene memoria, guarda ciertas memorias y la mente es muy poderosa y entonces si mi mente es muy poderosa y mis pensamientos son negativos o las conversaciones que yo tengo conmigo mismo son pésimas, ¿cómo podemos cambiar esto? Y esto es lo que queremos hablar con nosotros ahora. Déjenme decir algo, esto es un comercial, no lo tengo en mis notas, pero les voy a decir lo siguiente, estaba hablando con uno de los pastores del día de hoy y le dije a veces no comprendo, yo vengo de una familia muy disfuncional y mi meta ha sido no crear los mismos patrones en mi vida y entonces a veces no entiendo por qué se nos hace tan difícil estar bien con Dios y estar bien con nuestro cónyuge. Porque si puedes tener esas dos relaciones bien, el resto de tus relaciones pueden caer en orden. Excepto es imposible estar bien con tu cónyuge si verdaderamente no tienes un corazón temeroso y recto en la presencia de Dios. Es imposible. Por esto cuando alguien le preguntó al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora déjenme decirles un secreto. Hay mucha persona religiosa que dice que ama en Dios, conoce la palabra de Dios, pero sus relaciones son basura. Y lo que eso me dice es no estás bien con Dios. Tienes un concepto erróneo de Dios porque conoces de Dios, pero no conoces a Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Entienden ese versículo? Ok. Yo te quiero dar un pensamiento. Cuando alguien viene a ti, cuando tu pareja viene a ti, cuando tu esposa viene a ti, ¿tú eres como Jesús o eres un grosero con ella? ¿No le predicó Jesús? ¿No le gritó Jesús? ¿No le pegó Jesús? ¿Qué califica que tú entres a la presencia de Jesús? Que tengas problemas. Que tengas cargas. Eso es lo que te califica entrar a la presencia. ¡Lárgate otra vez con tus problemas! Y entonces el día de hoy creo que mucha de la turbación que nosotros guardamos en nuestra vida es porque no estamos bien con Dios. Y si no estoy bien con Dios, no puedo estar bien con mi prójimo. Y entonces tenemos vidas que no queremos poner bien con Dios y es imposible estar bien con el hombre si no estoy bien con Dios. Y el problema es que queremos jugar a la iglesia, queremos venir a la iglesia y pretender que somos una cosa. Queremos ser una carita en frente de los hermanos de la iglesia. Pero vivimos otra vida apartada, privada de Dios. Y por esto es que nos frustramos en la vida y decimos esto no trabaja. Y regresamos a malos hábitos que vienen de malas maneras de pensar. Y por esto es que en Romanos, miren el versículo, lo miramos la semana pasada y lo quiero mirar una vez más. La Biblia dice esto en Romanos capítulo 8. Si me prestan el versículo por favor el día de hoy caballeros. Romanos 8.5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas que. Ok, dejen el versículo ahí. La carne creó una carretera. Ahora, denme la pantalla de regreso por favor. ¿Cuántos de ustedes recuerdo la primera vez que fuimos a visitar a mi tío? Volamos a un aeropuerto en Manzanillo, Colima y teníamos que manejar a Colima, Colima. Y recuerdo las carreteras antiguas eran al lado de los cerros. Y había un montón de cruces donde personas se habían salido de la carretera. Y recuerdo ya ir después en mi juventud. Y tenían carreteras de apaga. Pero carreteras donde había muchas veces hacías el mismo camino, pero en medio tiempo. ¿Me están entendiendo? Entonces cuando la Biblia dice en Romanos esto, lo quiero comparar así. ¿Me presten el versículo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas que. Del Espíritu. Ahora el versículo 7 nos dice. El versículo 6 dice así por favor. Porque el ocuparse de la que carne es que. Pero el ocuparse del Espíritu es que. Ok, eso regreseme la pantalla. Andar en esas antiguas carreteras tienen mucho peligro. Mucha gente hay muerto en esas carreteras. Pero hay una nueva carretera y no la estás usando. Sigues en la misma carretera. Sigues haciéndote la vida difícil. Sigues en pecado. Sigues con una manera pecaminosa de pensar. Sigues con los designios de la carne. Y eso es muerte. Tu vida es dura. Y la Biblia dice que hay un nuevo camino. Y es el camino del Espíritu Santo. Es el camino de caminar con Jesucristo. Es una vida de vida y de paz. Y entonces el día de hoy. Si mi vida es pésima, negativa, muerte. No voy a salir adelante. La Biblia dice que estás en los caminos de la carne. Pero hay otro camino. Hay otra posibilidad. El problema es que nos aferramos y es más fácil andar en los caminos que siempre hemos andado. Que darle vuelta a ese camino. Entonces les quiero dar el día de hoy ciertos patrones que muchos de nosotros tenemos. La negatividad es tóxica porque está arraigada en una antigua naturaleza. Y muchas veces, una vez más, el cerebro tiene memoria. Tiene caminos de los cuales no quiere salir. Por ejemplo, si doy una charla matrimonial o digo algo, 100 personas pueden decir algo positivo. O si estás en el trabajo, alguien puede alabarte por algo que has hecho bien. Pero puede venir una persona con un comentario negativo y le damos más peso a un comentario negativo que 99 personas que dijeron gracias por la ayuda. He tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo. Y no hay lugar donde no he viajado, donde a veces personas manejan horas, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Y vienen personas y me dan unos testimonios como este. Freddy, hola, mi nombre es, mi nombre es. Estábamos divorciados. Alguien me mandó un mensaje, se lo mandé a mi cónyuge. Arreglamos nuestra vida con Dios, estamos casados de regreso. Y me siento como el niño con los panes y los peces y digo, ¿qué es esto entre tantos? Y puedo decir, oh, Dios usó el mensaje para ayudar a alguien. Y después puede venir, pero puede venir alguien con un comentario bien negativo y me tumba. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo el día de hoy? Qué bueno que no soy el único. Puedes tener un ex que te critica. Puedes tener gente que te quiere difamar. Puedes ser un compañero en el trabajo celoso. Y estás bien con el patrón y el patrón dice que todo está bien. Pero tienes esa espina que no te deja en paz. Y entonces así trabaja la mente. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Entonces la mente gobernada por la carne, las antiguas carreteras, son caminos de muerte. Son caminos de los cuales Dios no quiere que tú andes. Por esto es que regresamos a la bebida. Regresamos a la droga. Regresamos a el divorcio. Regresamos a la negatividad. Porque hay un camino creado. Y esta es la cosa. El camino siempre va a estar ahí. Siempre. O sea, de la carne no te vas a deshacer. Pero hay otro camino que es un mejor camino. Que es el nuevo camino que Jesucristo está tratando de establecer en ti. El problema es que nunca has andado en ese camino de paz. Les voy a decir lo siguiente. No ustedes. Hay gente que si no tienen pleito. Si no tienen pelea. Le llama al mexicano bronca. No están felices. Es como que están tan impuestos. Estar en medio de una batalla. Agarrándose con alguien. Criticando a alguien. Y hay muchos de ustedes. Algunos de ustedes deben ser abogados. No perderían ningún caso. No, son excelentes. No, ahorita me lo agarro. Yo le digo. Y son feroces. El problema es que sabes ganar la batalla. Pero has perdido la guerra de paz sobre tu vida. No tienes buenas amistades. No tienes relaciones duraderas. Porque con medio mundo te andas agarrando. Con todo mundo un pleito. Con todo mundo. No, pues es que yo le tengo que decir. Y vas a ver. Y esto y lo demás. Chample está callado el día de hoy. Entonces les quiero hablar de ciertos patrones el día de hoy. Para ver si reconoces. Porque si no lo reconoces. No lo puedes arreglar. ¿Ok? El primero es lo que voy a llamar. Y esto nos pasa mucho en el mundo hispano. Somos cínicos muchas veces. Y especialmente en el área de nuestras relaciones. Vivimos con mucha desconfianza. Y generalizamos ciertas cosas. Alguien te hizo daño en el pasado. Juzgas muy duro a personas. Juzgas sus motivos. Te la pasas hablando más tiempo negativamente de otros. Que dando gracias a Dios por otros. Hay una frase que Eli y yo usamos. Y quiero que entiendan lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes no alcen la mano porque todos deben alzar la mano? ¿Alguna vez han dicho? Esa persona es rara. Esa persona se extraña. Yo no sé por qué ellos son así tan diferentes. Mi hermana no sé por qué es así. Mi amigo no sé por qué es así. Son raros. Son extraños. ¿Alguna vez has pensado eso de alguien más? Que más sean honestos. Háganle así como les dije que no alcen la mano. Y he llegado a la conclusión de esto. Lo que estás diciendo es. Esa persona no es como yo soy. Y como es diferente de lo que yo soy. Se me hace rara la persona. A ti se te hace raro que alguien no sea como tú eres. Pero Dios nos hizo individuales. Y lo que estás diciendo es que la otra persona en sí. Es especial. Ok, so watch. Cuando mi hermana decía algo, era ley. Mi hermana no titubeaba y me frustraba a mí de joven. ¿Verdad? Yo puedo sentarme y decir, mi hermana fue abusiva. Me crié en un hogar abusivo. Mi hermana era muy dura conmigo. Mi hermana no me dio cariño. Y puedo decir que ciertas cosas podríamos decir que tienen un elemento de verdad. O puedo decir, mi hermana abrió su hogar cuando no tenía que abrir su hogar. Mi hermana me cuidó cuando no me tenía que cuidar. Mi hermana me amó. Mi hermana oró por mí. Mi hermana me hacía ir a la iglesia. Esa es mi decisión. Esa es mi decisión. Mi hermana es una de las mejores mujeres que Dios ha puesto sobre la faz de la tierra. No hay nada que mi hermana no haría por mí o mi familia si ella supiera que nosotros teníamos una necesidad. No hay nada. Mi hermana cruzaría mar, río, montaña, leones, osos. Olvídense. Mi hermana ahorita tumbaría el ejército de Rusia por llegar a mí. De volada. Pero cuántos hijos, hijos adoptados, niños que fueron criados por abuelos están amargados el día de hoy. Por la misma razón que yo estoy agradecido. Hay pastores que no están en el ministerio porque dicen que la gente es dura. Moisés se quejó con Dios. La gente es dura. ¿Qué más quieres saber? Pero la gente también es muy noble, muy buena y muy hermosa. ¿Cinco hijos? Yo apenas tengo dos y son un. Más nietos. Y mi esposa ya me advirtió, me sentó un día y dijo voy a cuidar a todos mis nietos. Cuando yo tenga nietos no pregunten por qué se jubiló Pastor Freddy. Porque tengo que cuidar a mis nietos. Easy. Dios es bueno. Tengo yo una vida. Dios me ha dado a mí lo que yo jamás pensaría que yo tendría. O puedo regresar a mi niñez, a mi adolescencia, a mi pasado y decir. ¿Qué te hablas? ¿Qué te dices? ¿Cuáles son las conversaciones que tú tienes contigo mismo? Esta mañana venía manejando yo, llorando, dándole gracias a Dios por ser tan bueno conmigo. ¿Qué conversación tuviste contigo mismo esta mañana? ¿Cuál era tu conversación? Entonces lo primero es que tenemos mucho cincismo relacional. Mucha negatividad en nuestras relaciones. No le confiamos a nadie ni a nuestra propia sombra. Tenemos problemas con medio mundo. Generalizamos todo. Y para algunos de ustedes es. No le tienes confianza a nadie. Tienes mucha desconfianza. Entonces muchas veces no filtramos ciertas cosas. Dos. Tenemos un filtro oscuro y negativo. Filtramos todo oscuramente. Siempre vemos lo peor en todo. Nunca vemos nada bueno. Recuerdo una vez estábamos en Israel. Y íbamos a ver algo en Israel. Y llegaron unas lluvias. Y a veces cuando llegan ciertas lluvias. La carretera. No había cómo pasar la carretera. Y yo tenía un gran deseo de llegar donde íbamos a llegar. Y recuerdo estaba un pastor ya de mayor edad. Y en el camión. Y dijo así. Y yo estaba pensando. Ah no vamos a ver esto. Él se paró en el camión. Y lo recuerdo hasta el día de hoy porque me impactó. Y se paró y dijo. Hermanos y hermanas. En Cristo. Dice. Dios no quiere que vayamos al lugar donde íbamos a ir. Lo bueno es que ahora Dios nos ha dado la oportunidad de que vamos a poder ver algo más que no estaban nuestros planes de ver el día de hoy. Dios sabe por qué mandó las lluvias. Dios sabe por qué cerró la carretera. Y adentro de mí yo dije. Chanfle. Él me acaba de educar de cómo yo puedo pensar y debo pensar de las incomodidades, de las circunstancias no esperadas de la vida. Muchos de nosotros ahí estamos tratando de patear una puerta, tumbar una puerta que Dios ha dicho. Esa puerta no se abre papá. Esa puerta se deja de esa manera. Detrás de esa puerta hay peligro. Hay otra puerta. Sigue en el pasillo. Hay más bendiciones para ustedes. Es increíble. Hay dos, 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 dos. Dos, en toda la Biblia, donde Dios dice, esta es mi voluntad. Dos, en toda la Biblia, miles y miles y miles de palabras. Dos veces Dios dice, esta es la voluntad de Dios. Santificación. Santificación. Que no andemos en pecados de inmoralidad, pornografía, adulterio, fornicación. Y dad gracias en todo. Estudios se han hecho de cómo la negatividad afecta tu corazón. Creo que me voy a rasurar para la semana que viene para la ilustración que estoy a punto de darles. Tengo un asistente que se llama Andy, se mira más viejo que yo. Nadie lo conoce en las redes sociales. La mayoría de personas, si un día llegas a verme aquí en persona, las personas siempre dicen, dos cosas siempre se quedan sorprendidos. Primero me dicen que me miro más alto en persona de lo que me miro en la pantalla. Y Pablo, ¿qué mides? Cinco, cinco, ocho, ¿cuántos en metros eso? ¿Cinco ocho? A ver, vente para acá Pablo, para que mi... Pablo es la estatura de... Yo llamaría la estatura de Pablo promedio, ¿verdad? Ok, eso Pablo se va a parar a mi lado. Promedio. Hay un chaparrito aquí, ¿dónde está un chaparrito? Órale, mándame un chaparro. Let's go. ¿Dónde está un chaparrito? Frank, ¿me vas a ayudar o no? Véngase, véngase. ¿Qué mides en... Setenta y qué? Setenta y tres metros. Vente para acá de este lado, no te hagas. ¿Qué mides? Cinco, uno. Cinco, uno. No, cinco. Hay una gran diferencia entre cinco, uno y cinco, tres. Pégame a mí de regreso porque después la gente va a decir que le pego a los miembros de la iglesia. Pégame tú también. Dame así, pégame en la espalda. Así con la mano. No, como que con el puño. Tampoco te pegué tan duro. Eso me dolió. Yeah. ¿Qué vamos a hacer acá arriba? Ya se me olvidó. Estoy más alto y que me miro más joven en persona. Por eso también puse a Pablo acá para que miren la diferencia. Lo malo es que tu esposa se anda riendo más que todos. Ok, so. Dicen que uno de los oficios, hay un libro que alguien escribió. Y dicen que uno de los oficios más peligrosos es ser pastor. Dicen que los pastores son bien solos. Y si me pongo a leer esos artículos, les voy a creer. Pero yo no creo eso. Yo creo que Dios me ha bendecido en darme la oportunidad de ser pastor. Porque eso me ha dado a mí la oportunidad de acercarme a él. Porque ser pastor no es un oficio natural. Es un oficio sobrenatural que yo no puedo hacer en mi propio poder. Lo que me dicen muchas veces eso a mí es que hay hombres que se llamaron pastores que tal vez Dios nunca llamó a ser pastores. Que nunca deberían de haber sido pastores en primer lugar. Pero querían la posición. Y dos, lo trataron de hacer en su propio poder. Y cuando tratas de hacer las cosas en tu propio poder, te vas a quemar. Pero ¿qué es la diferencia entre ser pastor y el amado de ser un esposo o una esposa? Que si lo tratas de hacer en tu propio poder, también te vas a quemar. Y entonces podemos mirar la negatividad, podemos mirar lo que no tenemos o podemos decir por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay familias aquí de Venezuela, de Colombia, ahorita hay grandes problemas en esos países. Hay personas que han llegado de Honduras, de otros países, abogados, médicos, ingenieros, empresarios. Y llegan a Estados Unidos a servir mesas. Sin nada. Todo lo que tenían en su país irá. Nada. Pero tienen amigos que han asesinado en sus países. Y ellos tienen que determinar cómo van a mirar las oportunidades que Dios les ha dado en este país. Y entonces si la Biblia dice, dad gracias en todo. Escuchen lo que les voy a decir. Dad gracias en todo. Significa que no lo entiendo. Significa que no sé lo que Dios está haciendo. Significa que Dios es mayor de lo que ha llegado a mi vida. Y que lo voy a confiar en sus manos benditas. Y que a su tiempo Dios va a obrar un milagro. Y mi dar gracias a Dios no es decir que estoy feliz, no es decir que estoy a gusto. Mi decir de doy gracias a Dios es mi manera de decir, tú eres Dios. Tú eres mayor, tú eres mayor, yo te confío a ti, no entiendo. Pero gracias Señor por lo que has permitido. Porque yo sé que todas las cosas obran para bien. Tal vez no ahorita. Entonces el día de hoy, ¿cómo está tu espíritu el día de hoy? Eres una persona que, recuerdo, les voy a contar una historia. Llegó un hombre aquí y visitó nuestra iglesia un domingo. Y dijo, Pastor Freddy me permite una foto con usted. Le dije, claro, una foto. Antes de irse, dice, es que mire, vengo de una iglesia y el pastor allá. Y le dije, saqué el, saqué la amarilla primero. ¿Sabes lo que quiero decir? Y le dije, caballero, le dije con todo respeto, le dije, no conozco a tu pastor. No conozco a esa iglesia. Le dije, pero yo no soy centro de queja de pastores y de criticar otras iglesias. Ya no regresó. Él no estaba buscando un pastor. Él estaba buscando un lugar donde poder criticar a otro ministerio. Y este no es este lugar. La gente de nuestra iglesia sabe lo siguiente. Que si no estás feliz aquí, síguele buscando. Porque nosotros, yo diría que el 99.9% de nuestra congregación, happy. Felices de estar aquí. Actúen felices. ¡Más les vale! Yeah. Dos. Ya les dije número uno. No, ya les di dos. Miramos con negatividad en vez de dar gracias a Dios. Les he dicho a ustedes, en mi niñez, yo me quejaba por mi crianza. Ahora miro atrás y le doy gracias a Dios. Dios me estaba protegiendo. Dios no me estaba maldiciendo. Dios me estaba protegiendo. Dios no me estaba maldiciendo. La mano de Dios siempre acompañándonos, ayudándonos. Ahora les quiero hablar de lo otro. Y esto es la persona que siempre culpa a otros y nunca tiene la culpa. Esta es la persona que carga una perspectiva de víctima. Esta es la persona que la razón que está donde está es porque alguien más hizo algo y se interpuso en el plan o se llevó algo. Y la razón que estás atascado, atascada en esta situación de la vida es por culpa de alguien más. Y lo que estás diciendo es esto, esa persona es más poderosa que Dios y eso no es verdad. Y por eso es que vivimos culpando a otros, siempre mirando lo negativo, siempre diciendo soy una víctima de mis padres, de educación, del gobierno, de esto, de lo demás. Y lo que estás diciendo es yo no tengo control sobre mi vida. Una vez más, recuerden lo que Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis, que Él se para la puerta y toca, ¿verdad? ¿Qué toca? La puerta de tu corazón. Para entrar a tu corazón, a tus emociones, a la manera que te sientes, ¿dónde tenemos que entrar primero? A tu mente. Y recuerden que les dije la semana pasada, la manilla no tiene, esa puerta no tiene manilla por fuera, no se abre por fuera. Esa puerta solamente tiene una manilla y solamente se abre por dentro. Y tú decides que vas a dejar entrar a tu mundo de pensar. Recuerden también lo que dijimos la semana pasada, tu vida siempre se está moviendo en la dirección de los pensamientos más poderosos que tú permites en tu vida. Mis padres esto. Mi crianza en mi país. Tal vez llegaste a Cristo por ese pasado. Tal vez, tal vez Dios te, tal vez Dios te permitió pasar por un infierno aquí en la tierra para que no te vayas a un infierno permanente en la eternidad. Ayer un video, tal vez alguien conozca, creo que el muchacho es pastor, creo que estaba en Puerto Rico, otro lugar, no sé. Y él dice, dice el problema con ustedes, dice es que verdaderamente no son cristianos, dice. Tenía un hombre a su lado y está predicando un mensaje en la calle. Dicen, ¿saben quién es este hombre aquí? Dice, es el hombre que asesinó a mi hijo. Dice, y tú no te llevas bien con la persona con la cual vives en la casa, dice. Y yo estoy aquí predicándoles con el hombre que asesinó a mi hijo. Dice, porque ustedes no entienden el cristianismo y la base del perdón del cristianismo. Y traen problema con medio mundo, traen sentimientos heridos con medio mundo. Sin embargo, el cristianismo es que Dios mutiló a su hijo en una cruz. Lo clavó en una cruz para que tú y yo tengamos una relación con el padre. Eso es el cristianismo. Pero aquí estamos nosotros con rencor, con amargura, con enojo, con resentimiento, con soy víctima, con negatividad, culpando a medio mundo. Yo no soy víctima de ninguna persona. Yo le pertenezco a Cristo Jesús, yo soy libre en Jesucristo. Yo no estoy encadenado a nadie. Yo tengo un amo y su nombre es Cristo Jesús y le sirvo a él. ¿Y por qué tú estás encadenado, encadenada a tu pasado? ¿Por qué vivimos con unos pensamientos negativos? Yo quiero terminar el día de hoy en Primera de Samuel capítulo 20. En Primera de Samuel capítulo 20 es un pasaje muy simple. Y es David. Y David obviamente refleja mucho de nuestra vida. David un hombre temeroso de Dios. Y la Biblia dice que en este entonces David había ido y habían peleado. Y creo que es, oh es 30, chequen el 30. Ya, perdón, les dije el capítulo equivocado en casa. En casa, ¿cómo están el día de hoy? Manden un saludo. Hola, thank you very much. Primera de Samuel 30. David ahorita no está en un buen lugar. La Biblia dice que habían ido, habían peleado. Y así pasa, ¿no? A veces en la vida, terminas un pleito y ya andas como en otro. Y la Biblia dice que regresaron y mientras David estaba peleando una batalla, vinieron unos enemigos, ¿verdad? Vinieron unos enemigos. Y lo que hicieron ese día es, les quemaron sus casas, se llevaron sus mujeres. Y la Biblia dice que los hombres estaban hablando de apedrear a David. Los hombres que acaban de pelear contigo, ahora van a pelear contigo. ¿Qué haces cuando el que te apoyaba ayer hoy está en contra de ti? ¿Qué haces cuando tus mejores amigos ahora te están dando la espalda? ¿Qué haces cuando la gente que te animó el día de ayer, hoy son tu desánimo? ¿Cuántos de ustedes me están escuchando el día de hoy? ¿Qué haces cuando los amigos que te dijeron, cuenta conmigo, hoy son los que están recogiendo las piedras y dicen, hoy te descuento yo a ti? ¿Ya? En esa condición está David. En esa condición está David. Y entonces, 1 Samuel 30, versículo 30, versículo 6 nos dice así, Y David se angustió mucho. ¿Me dan el versículo 6 de 1 Samuel 30? Y David se angustió, ¿cuánto? Mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y ahí está, ahí está algo clave. ¿Por qué hablaban de apedrear a David? Porque ellos estaban amargados. Watch, denme la pantalla por favor. Y eso es muy importante. Yo no tengo tiempo por mi llamado para vivir en la basura y en la negatividad de otros. Hay gente que lanza unos picos para ver si me pueden traer a la basura, a la negatividad, a la angustia del mundo. Yo no puedo bajar a eso. Pero hay gente que de ahí nunca ha salido en su vida. Y de eso estamos hablando el día de hoy. Hay gente que han pasado por las mismas circunstancias negativas, pero no viven en la negatividad. Imagínate si David se baja con ellos y tienen una guerra civil ahí en medio del ejército de David. Están angustiados. La mayoría de gente que está en angustia, en dolor, en amargura, que déjame decirte lo siguiente, no entienden el cristianismo. No entienden quién es Jesús. Venid a mí. No entienden que Jesús es manso y humilde. No entienden que es como Él quiere que nosotros seamos con los problemas de la vida. ¿Alguna vez has pensado que Dios te permitió pasar por lo que tú has pasado? Para que tú tengas un corazón noble con otros. Para que no seas una víctima tú y pienses. Dios me permitió ese camino para que yo tenga gentileza con otros que están pasando. En vez de ser una víctima, ¿por qué no eres una herramienta? ¿Por qué te enfocas en ti? ¿Por qué no dices Dios me permitió pasar por un desierto? Yo voy a regresar al mismo desierto y voy a traer agua de beber en medio del desierto de otras personas. Dios me trajo a mí, me sacó a mí. Ahora yo quiero ser una herramienta de Dios para animar a otros. Pero estamos tan enfocados en nosotros mismos que no vemos cómo Dios nos puede usar como una herramienta para bendecir a otros. Ponte de pie, Gustavo. No conozco toda la historia de Gustavo, pero a veces Gustavo trabaja en techos y a veces en el verano he mandado a mis hijos a treparse a los techos. Le digo, no me los tumbes. Mis hijos cada vez que trabajan con Gustavo vienen a la casa y dicen, ¿Tú conoces todo referente a Gustavo? Gustavo esto, Gustavo nos contó esto, Gustavo nos contó que andaba que con, bueno, ni puedo mencionar. Y les digo, un poquito, pero ellos saben más. Y les digo, ya yo no sé mucho del pasado de él, le digo. Le dije, lo que sí sé es que Cristo los salvó y lo ha cambiado. Pero todos tenemos un pasado. Pero la luz de Dios tiene que brillar más que la oscuridad de tu pasado. ¿Me escuchaste? La luz de Dios tiene que brillar más que tu pasado. Si yo ahorita tuviera una lámpara y la prendo ahorita, la lámpara no va a reflejar tanta luz como si estuviera completamente oscuro el cuarto. ¿Me están escuchando el día de hoy? Y a veces los trasfondos más negros permiten que la luz de Jesucristo brille más y enseñe a Jesús más a través de tu vida. Esa es tu decisión. ¿Por qué apagas la luz que Jesús está tratando de reflejar en tu vida? La oscuridad está ahí. Pero yo he decidido seguir a Jesús. Y yo quiero que la luz de Jesús refleje en mi vida. Yo no quiero que mi pasado refleje más de lo que refleja la luz de Jesucristo. Jesús hace lo siguiente. Digo, perdón, David hace lo siguiente y nos dice aquí. Cuidado con la negatividad. Dice, cada uno por sus hijos. Y David, y dijo David al sacerdote, versículo 7, Abiatar, hijo, yo te ruego que me acerques el efod y Abitar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová y le dice, Señor, persigo o no persigo. Pero regresen al versículo 6. Regresen al versículo 6. Antes de consultar a Jehová, miren lo que dice. David se angustió mucho, su naturaleza, porque el pueblo ababa de apediarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas y todo eso es humano. Todo eso es el camino antiguo que hablamos. Pero miren ahora, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué hizo David? David dijo, hay un camino aquí de negatividad, hay un camino peligroso, hay el camino de la carne, hay el camino que los otros están escuchando y pensando, hay un camino de apedrear a otros, hay un camino de pelea. Y David dijo, no, hay otro camino y es el camino de fortalecerme en Jehová. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has puesto a meditar en un versículo? Mi esposa tiene una amiga amada y su esposo pasó por cáncer, después su esposo le fue infiel, venció el cáncer, después admitió que le fue infiel, después de arreglar eso, el cáncer regresó, después murió. Si tú conocieses a la amiga de mi esposa, tú nunca vas a ver en su semblante que ella ha pasado por todo lo que yo te acabo de contar. Y no te puedo decir cuántas veces ella le ha escrito a mi esposa un mensajito. Eli trata de ser amiga con ella, le manda su dinerito, le trata de animar y ella le dice, Eli, hoy estaba pensando en un versículo que memoricé de niña y Dios me fortaleció con ese un versículo el día de hoy. Mira lo que te voy a decir. Tu arcancía, tu arcancía de negatividad es mayor que los versículos que guardas de la palabra de Dios en tu ser. ¿A qué corres en medio de negatividad? ¿Al alcohol? ¿A la bebida? ¿A las mujeres? ¿A la negatividad? ¿O corres a Jehová? Cuando las cosas se ponen difíciles, yo siempre digo, pues no es la primera vez. Dios libró a David ¿de qué? ¿Del león? ¿Lo libró de qué? ¿Del oso? ¿Lo libró de qué? ¿De Goliat? ¿Lo libró de qué? ¿De la lanza de Saúl? ¿So qué? David sabía que su fortaleza estaba en quién? En Jehová. Y el mensaje es simple, la verdad es profunda. Cuando vienen las tormentas de la vida. Un amigo mío me dijo, Freddy, estoy teniendo un tiempo difícil con Dios. Le dije, oh, dice, ¿qué hago? Le dije, ¿vas a tener que encontrar un lugar donde vas a solas? Le dije, no sé cuántos días te va a tomar. Le dije, pero vas a tener que quebrantarte en la presencia de Dios hasta que la voz de Dios se abra en tu vida. No sé de qué otra manera explicártelo. Le dije, si no lo experimentas no vas a salir del pozo en el cual tú te encuentras. Le dije ahora, le dije, tú estás en un pozo profundo del cual tú nunca vas a salir a solas. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Listos? Si agarran esto, van a agarrar una de las verdades más hermosas de su vida. El problema con la mayoría de ustedes es que están tratando de salir de un pozo del cual ustedes nunca van a salir solos. Y el problema es que lo único que tú quieres es que Dios te saque del pozo y una vez que Dios te saque del pozo te vas a meter a otro pozo. Hay muchos de ustedes que es la razón que están aquí el día de hoy, no te hagas. Le dije, tu problema es que tú estás tratando de salir de un pozo. Le dije, y solamente quieres usar a Dios. Le dije, en vez de tratar, escucha, en vez de ponerte a pensar, que Dios te permitió un pozo para conocer a Dios en ese pozo como no lo puedes conocer en ningún otro lugar. Y el pozo con Dios es mejor estar fuera del pozo sin Dios. Le dije, en vez de concentrarte en salir del pozo, concéntrate en conocer a Dios en medio de tu pozo y cuando sea la voluntad de Dios, Dios te va a sacar del pozo. Le dije, y de mí te vas a acordar. Le dije, cuando Dios te saque del pozo, va a haber días que vas a querer regresar al pozo porque ahí es donde conociste a Dios. ¿Cómo quieres mirar tu pozo? ¿Cómo quieres mirar las circunstancias negativas, la crítica de otros, el afán de otros, las piedras de otros? Y yo les dije a ustedes, la peor cosa que me pasó el año pasado también fue la mejor cosa que me pasó el año pasado. Yes. 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 Porque a veces me empujan a otra vez a la presencia de Dios donde solamente me puedo fortalecer en Jehová. David está en un lugar pésimo. Pero David se fortaleció en Jehová a su Dios. Qué hermoso, ¿no? David dijo, no el camino de la negatividad, hay otro camino, hay un mejor camino, hay un camino de refrigerio, hay un camino de vida, hay un camino de paz y ese es el camino que yo voy a escoger. Hay momentos que puedes entrar en pleito con alguien o puedes ir a reunirte con el Señor y después necesito tu espíritu, Jesús, necesito tu reflejo, necesito tu abrazo, necesito tu amor. Que el Señor nos ayude con esta verdad del día de hoy. Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas, pero si Dios toca tu corazón, por favor, considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a fredideanda.com y hay un botón ahí o en Facebook pueden ir al primer comentario en YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.